¿Qué es la gripe? En realidad, la gripe, aunque digamos que ahora gripe A y demás, tiene los mismos síntomas tradicionales de la gripe. O sea, generalmente fiebre alta, dolor de garganta, dolor intenso del cuerpo. Muchas veces puede tener tos y catarros, pero sobre todo lo que más lo identifica es la fiebre alta persistente y el decaimiento, la postración que da. Esa es la característica de la gripe. La ventaja que tenemos en este momento con respecto a lo del COVID es que, primero que está una gran cantidad de la población vacunada desde las diferentes edades a partir de los tres años, y por otro lado que estamos con un descenso importante de casos. Entonces, si bien no podemos olvidarnos porque seguimos pandemia, ahora si tienen más síntomas de este tipo que decimos, nos estamos inclinando más para la gripe. La novedad en realidad ocurre de que nosotros cumplimos los dos años de pandemia y fueron dos años que prácticamente no hubo o hubo muy poca circulación de virus de la gripe, independientemente del nombre o número que le pongamos. Con el movimiento de gente, ya el año pasado comenzó a haber casos y lo que sí se vio un incremento importante en todo el hemisferio norte, en lo que sería para nosotros el verano o su invierno, y que fue bajando, ¿no es cierto?, en los otros países de América del Sur. Bueno, y ahora nosotros, o sea, es poco frecuente que en pleno marzo, o sea, todavía con días de mucho calor, ya tengamos una circulación importante debido a la gripe. Esa, digamos, es la novedad. Pero es un virus que es conocido. La vacunación que se va a colocar este año cubre, o sea, de este tipo de influenza A, H3N2, cubre la vacuna de este año, ¿sí? O sea, el genoma, digamos, o sea, el tipo de virus de la gripe cubre la vacuna. Así que vieron que todos los años se cambia la vacuna, dependiendo justamente de qué circulación va a haber. Bueno, este es el mismo virus que circuló en el hemisferio norte, o sea, que está protegido por la vacuna. O sea, que con esto lo que decimos es que no solamente hay que preocuparse, sino ocuparse, o sea, que ahora cuando venga la próxima semana que se comience con la vacunación, hay vacunas. O sea, que esa es como la diferencia con lo que tuvimos con el COVID cuando comenzamos, que no sabíamos muy bien qué virus era, no teníamos vacunas. Bueno, con la gripe llevamos nosotros en la Argentina más de 10 años de vacuna incorporada al calendario nacional de vacunación, o sea, que hay que cumplirlo y vamos a andar bien. Si uno tiene gripe, ¿tienen que aislarse también? Sí, o sea, como toda enfermedad respiratoria, sobre todo los días que está con síntomas, es conveniente aislarse para evitar el contagio a otras personas. Gracias.